¿Sabías que en El Rey León, en los primeros borradores, Scar era un león rebelde sin relación con Mufasa? Esa es la razón por la que se ven tan diferentes, pero luego los escritores cambiaron a Scar como el hermano de Mufasa para crear un verdadero conflicto interno y hacer que la historia sea más interesante.